Me quería dirigir a toda aquella persona que han puesto en su Twitter que le gusta mucho septiembre, que todos vosotros os podéis comer una mierda rebosada. ¡Venga! Yo la verdad es que no sé a quién queréis engañar. Mamá ya no está para prepararte los bocatas. Y tus coleguis, los que veías en el patio después de todo un verano echándoles de menos, ya no están. La realidad es que ya has hecho mayor de repente y tus amigos están muy lejos de ti. Supongo que tendremos que dar gracias a las redes sociales por existir y por romper esa barrera espacio-tiempo que te hace dar un abrazo virtual a todas las personas que quieres. ¡Pues no! El Facebook es una basura. A todos nos llega la búsqueda del trabajo. Perfecto. Yo estoy en el camino y este vídeo era simplemente una excusa para decir a todas aquellas personas que me escriben constantemente cómo estoy, cómo me va, que les echo muchísimo de menos y que tengo muchísimas ganas de darles un abrazo real de los de siempre. Y no me voy a ir sin anunciaros algo nuevo. En la próxima novatada voy a hacer lo que me digáis. No os emocionéis. Voy a hacer lo que me digáis. Uno, en los comentarios de YouTube. Y dos, si llego a mínimo 20 me gustas en este vídeo. Así que chavales, si tanto me echáis de menos no os costará darle un like al vídeo.